Voy a perder mis abdominales, que coño hago tío No quiero perder mis abdominales ¿Por qué coño empiezo el vídeo con el flash si nos hace relativamente falta? Bueno, pues porque os voy a mostrar la rutina en papel y boli, ¿vale? Han salido los clásicos Bueno, espero no enrollarme mucho, ¿vale? Os voy a desglosar un poco la que va a ser mi rutina de volumen a partir de... Bueno, ya hoy ha empezado, ¿vale? Hoy decía 2 de noviembre, lunes Y ya ha empezado, así que bueno, os voy explicando, ¿vale? Todo, paso, paso En primer lugar, bueno Nos encontramos con una rutina, ¿vale? Híbrida o mixta o combinada, ¿vale? Que combina fuerza e hipertrofia Ya sabéis que, bueno, si no lo sabéis, pues lo digo Al ir progresando en fuerza, pues esto se va a traducir siempre en un mayor tamaño muscular Si además combinamos este entrenamiento, obviamente Con un trabajo enfocado a la hipertrofia o crecimiento muscular como tal Enfocándonos en la rutina de fuerza, ¿vale? En la 5-3-1, ¿vale? De Jim Wendler que propone una progresión semanal Bueno, por ciclos, ¿vale? Son ciclos de 3 semanas y al finalizar cada ciclo Pues vamos progresando en los ejercicios básicos multiarticulares Que son el press banca, press militar, sentadillas y peso muerto Y en mi caso voy a añadir porque me gusta, ¿vale? Y lo considero oportuno incluir dominada Como trabaja también extra Aquí tenéis los descansos entre ejercicios, ¿vale? Y series, o sea, entre series de estos ejercicios 30 minutos Y el peso de referencia que ahora os explico a qué me refiero La metodología Se trabaja un básico cada día, ¿vale? Es decir, semana 1 Semana 2 y semana 3 Ya os he dicho que los ciclos son ciclos de 3 semanas Tras cada ciclo aumentamos los pesos, ¿vale? Dependiendo, así, un par de kilos y medio O 5 kilos Dependiendo del estado en que estemos cada uno Durante la semana 1 Lo que hacemos es lo siguiente Tomamos un peso de referencia A partir de nuestra repetición máxima, ¿vale? En mi caso ya lo tengo calculado, ¿vale? Por aquí estos son mis pesos de referencia Es decir, en la toma de máximos que hice ya visteis Tenía 110 en sentadillas 80 en press banca 115 en pesos muertos 55 en press militar Y 35 en dominadas, ¿vale? Pues estos son los pesos de referencia Que corresponden al 90% de esa repetición máxima, ¿vale? Y a partir de estos pesos, pues bueno Jugamos con la progresión Semana 1 Utilizamos cada ejercicio, ya digo Vamos a proponer, por ejemplo, el press banca ¿Vale? Semana 1 Día 1 press banca 5 repeticiones al 65% del peso de referencia Luego la segunda serie 5 repeticiones Y la tercera 5 repeticiones mínimos Y ahí vais viendo los porcentajes La segunda semana 3 repeticiones 3 repeticiones Y 3 repeticiones mínimos, ¿vale? Si podemos tirar alguna más, pues le damos caña Con esos porcentajes a partir del peso de referencia Y la semana 3 Y la semana 3 5, 3 y una repetición como mínimo ¿Vale? Cada vez que terminamos 2 ciclos, es decir, cada 6 semanas, ¿vale? Hacemos una semana de descarga En la que a partir del peso de referencia En la que a partir del peso de referencia utilizamos esta progresión, ¿no? 5 repeticiones 5 repeticiones, 5 repeticiones 5 repeticiones Con estos porcentajes que Se trata de bajar el peso para que, bueno, nos recuperemos un poco El sistema nervioso central se recupere Y empecemos luego los 2 ciclos siguientes Pues a tope con la cope En siguiente lugar, ¿vale? Os voy a explicar en qué va a consistir el entrenamiento de hipertrofia Y así, bueno, refrescamos conceptos también, ¿no? ¿Vale? Es un tipo de... O sea, la rutina en sí que voy a utilizar Es un tipo de rutina que va por día Por grupos musculares aislados, ¿vale? Con una frecuencia semanal de 2 Es decir, cada grupo muscular lo voy a trabajar 2 veces por semana Para así, bueno, incentivar más el crecimiento Ya sabéis que las rutinas de... Si no lo sabéis Pues lo digo también El body Esta rutina es tipo wader Es decir, estas que proponen un día lunes fecho Martes espalda Y solo un grupo muscular por día Pues no son los más adecuados para... Y que son las típicas que te ponen en los gimnasios, ¿no? No son las más adecuadas ni por asomo, ¿vale? A la hora de buscar el tamaño muscular ¿Por qué? Bueno, pues porque el músculo se recupera relativamente rápido Y si lo trabajamos a las 48 o 72 horas El músculo está recuperado Entonces, si no le damos un constante incentivo para que crezca Lo que hacemos es esperar una semana, ¿vale? Es decir, frecuencia 1 Es decir, cada músculo una vez a la semana No vamos a producir el daño muscular que necesitamos Ni el estrés metabólico necesario Para que ese músculo vaya creciendo Aunque nos alimentemos bien Llevemos una dieta hipercalórica, en fin Es necesario que la frecuencia sea de 2,0 mínimo Para que podamos llevar un buen crecimiento, ¿no? Vale, seguimos Bueno, como he dicho, la dieta es hipercalórica Es decir, que... Bueno, os he explicado la dieta un poco más tarde Frecuencia 2 Vale, el ejercicio Se van a basar en básicos y multiarticulares, ¿vale? A rangos de hipertrofia Y también añadiremos accesorios O sea, ya sabéis los básicos y multiarticulares Son los que realmente incentivan el crecimiento muscular Que son los básicos que vimos antes Presbancas, sentadillas, esos de ahí Y los accesorios o complementos o de aislamiento, ¿vale? Que también incluiré algunos para... Bueno, pues para aumentar la hipertrofia Y complementar, como bien dice su nombre El trabajo de hipertrofia Rangos de repeticiones Pues entre 6 y 12 repeticiones Que son las indicadas para la hipertrofia El TUT, ¿vale? Esto que veis aquí Es el tiempo bajo tensión Que es el más indicado siempre para... A incentivar a la hipertrofia, ¿vale? 0 segundos en la posición inicial 1 segundo en la fase concéntrica Es decir, en la subida, digamos Por ejemplo, imaginaos que tenemos Ahora os explico Y 3 segundos en la fase excéntrica Es decir, 0 segundos aquí en el reposo, ¿vale? 1 segundo para subir Y 3 segundos para bajar, ¿vale? Y así cada repetición Hay que hacer mucho incisión en esto, ¿no? Y los descansos Pues entre 60 segundos y 90 segundos, ¿vale? Ahora pasamos al entrenamiento de abdominales, ¿vale? Que, como veis Bueno, esto que me he indicado aquí Simplemente para... Que hay que hacer para... Modo de recordatorio Que es lo que hay que hacer para marcar abdominales, ¿vale? Un 75% del éxito es la dieta, ¿vale? El 20% donde es... Para que reluzcan estos abdominales Bueno, va a depender de los ejercicios básicos En nuestro entrenamiento Es decir, la sentadilla, pre-banca, militar Sí Y solo un 5% del trabajo específico No hace falta matarse Hacer cientos y cientos de abdominales al día Es absurdo, ¿vale? Absurdo Bueno, en otro día En otro vídeo lo puedo explicar Si lo queréis, ¿vale? Entonces Tengo dos días de entrenamiento de abdominales, ¿vale? Que son en principio O sea, el miércoles y el sábado Así los tengo distribuidos Pero van variando En el que, bueno Ahí es... Bueno Son las Dragon Flats 3x6, un minuto de descanso, ¿vale? Entre ellas Y elevaciones de piernas Colocadas en barras Con estas repeticiones 12, 18 30 segundos de descanso Crunch en polea alta, ¿vale? 12, 18, 30 segundos Con pesos en aumento Y plancha 3x30 segundos ¿Verdad? 30 segundos de descanso entre series Todo lo que hay entre paréntesis Y pesos lineales Y en las hiperistaciones Igual 3x10, ¿vale? El sábado O segundo día Pues este Dragon Flats Elevación de piernas tumbado Crunch en polea baja Con fitball Que está comprobado Que las plataformas inestables Incentivan mucho El crecimiento De la hipertrofia De las abdominales Pesos en aumento Pesos lineales Pesos lineales En la rueda Y en las hiperextensiones ¿Vale? Ruedas y planchas Bueno Siempre lo he indicado No he indicado Incluir ejercicios Isométricos Que trabajan muy bien El core Y aparte Bueno Pues Entre ejercicios Siempre un minuto de descanso Y hipopresivos E hipopresivos A ver A diario En ayunas Serías de hipopresivos ¿Vale? Seguimos Y por aquí Esta sería la planificación Semanal ¿Vale? De entrenamiento Y aquí la estructura global De los días normales ¿No? En fin Me explico A ver Cada entrenamiento Cuando hablamos de entrenamiento De pesas ¿Vale? Diario Primero hacemos un ejercicio básico ¿Vale? Con la progresión 531 Que ya hemos propuesto Y Según el músculo Que trabajemos al día Por ejemplo Este día me toca Como trabajo de hipertrofia La pierna ¿Vale? Pues incluimos un ejercicio básico Obviamente El ejercicio básico Para la pierna Pues voy a incluir La sentadilla Luego Un ejercicio Accesorio Complemento ¿Vale? A El que utilizamos Con el músculo De la progresión Es decir Si este día Estamos haciendo Press banca Por ejemplo Mira Tenemos aquí este ¿No? O sea Primero haríamos Press militar Como ejercicio básico Luego Nos toca En el grupo muscular De día Es la pierna Pues introducimos En sentadilla ¿No? Como ejercicio básico O multiarticular Luego Ejercicio accesorio El básico De la 531 En este caso El press militar Para añadirlo Por ejemplo Unas elevaciones Laterales De hombros Y ejercicio Accesorio De hombros Y ya luego Nos enfocamos En lo que sería El trabajo Del grupo muscular Del día En este caso De la pierna ¿Vale? A rango Ya es más A grandes rasgos Ya O sea En seco Nos metemos De lleno De pleno Y ahora Os doy ejemplo ¿Vale? Con algún día Y ya ha pasado Al final La rutina completa Aquí tenemos Como sería La distribución De la semana Aunque esta semana Ya Por el hecho De que hoy Por ejemplo Que la he iniciado Cerraba No abría el gym Pues he tenido que Hacer esta sesión ¿Vale? Progresión Press militar 531 Trabajo de hipertrofia De piernas Martes tal Hipertrofia espalda Miércoles Hitenayunas ¿Vale? Porque me gusta Mi idea es Subir con la menor cantidad De grasa necesaria O sea Con la menor cantidad De grasa posible De musculatura Y el HIIT De musculatura Y el HIIT de ayunas está Visto y comprobado Que además Además de oxidar la grasa ¿Vale? Sobrante Tiene también un impacto Sobre el factor insulínico Y ayuda también A regular muy bien La insulina Y la sensibilidad De la insulina Y viene siempre muy bien Además por apoyo cardiovascular ¿No? Más trabajo de abdominales Justo después Del HIIT Progresión sentadilla Es decir Treinamiento de fuerza sentadilla Hipertrofia pectoral Y extra Gemelos Porque aquí Solo trabajo una vez a la semana Y para incluir la frecuencia Dos ¿Vale? Dos veces en semana Progresión Peso muerto Hipertrofia Hombros y brazos Este día Esto agrega mi hipertrofia Y el sábado Ya digo Meto como extra La progresión en dominada Trabajo de abdominales Y otra sesión de HIIT Todo esto Previo a un chismil Es decir Habrá días que Sábados Que así Se me hace Tengo la antoja De comer algo así Tipo pizza Helados y demás Chismil Pues le meteré caña Este día ¿Vale? Justo después del post-entreno Aprovechando la ventana Pública Y el domingo Descanso Dieta hipercalórica ¿Por qué recalco lo del chismil? Bueno Pues es muy sencillo Ya al estar en una dieta hipercalórica Aunque la primera semana Os voy a ir contando ahora Voy a ir por la normocalórica Es decir Por las calorías que necesito Para mantenerme de peso ¿Qué ocurre? Al estar en un superávit calórico Pues realmente Ya voy a estar comiendo más De lo que necesito ¿Vale? Entonces Aunque sí Lo más limpio posible Pero Entonces voy a estar Partidamente saciado No voy a tener antojos Básicamente Y bueno Lo puedo hacer el chismilo O no Y dependiendo de si De cómo vaya En función de la evolución Pues ya iré viendo Cómo lo voy enfocando Y ya lo iré viendo En futuros vídeos Pero no es algo Que sea necesario Es decir El cuerpo ya está en superávit calórico Come más de lo que necesita Y realmente no es necesario Pero que si tengo algún antojo Pues ya me las apaño Para incluirlo ¿No? Vale Pues seguimos con la rutina Os voy a mostrar Primero un ejemplo ¿Vale? De lo que sería un día Por ejemplo El primer día Y en función a esto ¿No? A la estructura global diaria Y ya luego al final Os paso la rutina completa Para que la tengáis en cuenta Si tenéis alguna pregunta Acerca De alguno de los ejercicios ¿Por qué ese rango de repeticiones? Si no se va a alargar esto A la hostia Ya ¿Por qué utilizan más repeticiones En el curso femoral? ¿O por qué entre Menos repeticiones en el curso femoral? ¿O por qué entre Un ejercicio y otro De gemelo Si porque sea de pie Y otro sentado Incluyen más o menos repeticiones? Esto es que se debe Si tenéis preguntas de este tipo Pues las respondo directamente Por comentarios Que creo que va a ser Muchísimo más cómodo Si no se va a hacer esto Demasiado largo Ya Lo digo porque la rutina Está perfectamente pensada A mis necesidades ¿Vale? En este caso Bueno Pues vamos al lío Como hemos dicho Vamos a tomar como referencia El ejemplo del lunes ¿Vale? Y decimos Es dicio básico ¿Vale? Progresión 531 Pues el lunes nos toca Hipertrofiar la pierna ¿Vale? Pero tenemos como ejercicio básico Para este día Para entrenamiento de fuerza Pre-militar Pues hacemos la progresión 531 Como ya hemos explicado antes Y Lo siguiente sería Ejercicio básico Del grupo muscular A hipertrofiar el día Es decir En este caso Pierna Pues el básico Sentadilla 4x8 Minuto y medio Entre En tren de descanso ¿Vale? Entre series Y pesos lineales Luego Ejercicio accesorio Al básico Que trabajamos ese día En entrenamiento de fuerza Es decir Del pre-militar Y por ende De los hombros Utilizo una super serie ¿Vale? Para incrementar el trabajo De hipertrofia Y hacerlo más sencillo Y más rápido Y así no ocuparnos Tanto tiempo en el gimnasio Elevaciones laterales Con face pulls ¿Vale? 12, 8, 6 Un minuto de descanso Pesos en aumento Y ya luego Trabajo de hipertrofia Del grupo muscular del día Estamos con la pierna ¿Vale? Pues aquí tenemos Desde el 4 hasta el 10 Pues lo que sería El trabajo de hipertrofia Únicamente de la pierna Pesiones de cuádriceps Curfemoral tumbado Pres de pierna Pesos muertos Piernas semi rígidas Tijeras con mancuena Elevaciones de gemelos de pie En la Smith Y elevaciones de gemelos sentados Bueno Esto ya os digo Os voy especificando Prácticamente el ejemplo Que posee antes ¿Por qué menos repeticiones aquí? ¿Por qué más aquí Y menos aquí? ¿A qué se debe esto? Si tenéis curiosidad Pues Os lo digo ¿Vale? Y ahora bueno Os paso a explicar La dieta Y al final de todo Os pongo La rutina completa ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta Pues menos decís Y la voy respondiendo ¿Y la que sería La distribución De mi dieta? Bueno Esto sería Realmente a partir De la semana 2 Ahora os muestro La diferenciación ¿Vale? Y os iré Actualizando semana a semana Empezaríamos así ¿Vale? A partir de la semana 2 Eso sí Con las calorías Que se suponen Que son mi mantenimiento ¿Vale? Aunque creo Creo que son más ¿Vale? Pero vamos a ir probándolo Es decir Y como ya estamos cercanos A las calorías De mantenimiento En cualquier caso Y con trabajo De hipertrofia Seguramente ganaremos Algo de tamaño muscular Y si no Bueno No voy a decir Vamos a dejarnos De especificidades ¿No? A la hora de decir Oficialmente Cuando has empezado El volumen El superávit En fin Vamos a darla Por empezada Y ya está Simplemente iré subiendo Calorías poco a poco ¿Vale? Pero ya hemos empezado Lo que es la rutina En sí Y bueno Un gramo de grasa Por kilo ¿Vale? Un 10% siempre De las saturadas De las calorías totales 2 gramos y medio De proteína por kilo ¿Vale? Bajamos la proteína Ya por fin Y el resto Bueno Kilo a calorías De los carbohidratos Hasta completar De las 2.500 ¿Vale? Que en mi caso Son unas 320 ¿Cómo lo hago Los 10 de descanso? ¿Vale? Si no hacemos Cheatmeal ¿Vale? Mantenemos a las calorías De descanso De mantenimiento Y la proteína La mantenemos En esos rangos Y bajamos un poco Los carbohidratos O sea La grasa A un 35% Más o menos Los carbohidratos A un 40% Y el resto Proteína Que vienen a ser También unos 2 gramos Y medio ¿Qué pasa Si hacemos Cheatmeal? ¿Vale? Pues que Alguna pequeña Descarga de hidratos ¿Vale? Para no saturar Entonces haríamos Unos 2 gramos Si no me equivoco No Son 0,7 gramos De grasa Por kilo ¿Vale? Que venía De esta cantidad Reducimos hidratos Bastante A unos 2 gramos Por kilo O 2 gramos Y medio A prox Y el resto Proteína Una cantidad De proteína Pero hacemos Una descarga De esto Esto sería Una especie De penitencia ¿No? Por haber pecado Y así Como ya estamos En superavi Básicamente Pues para no cargarnos La movida Aunque también Va a depender De cómo realice El chiste ese día ¿No? Y del exceso Calórico en sí ¿Cómo lo voy a hacer Esta semana? Bueno Pues lo hacemos Soy fan de Dragon Ball ¿No? No se nota apenas Pues lo hacemos De esta quisa Como hacemos Semana de descarga ¿Vale? Que ya explicaré En el siguiente vídeo Al principio Por qué hago Semana de descarga ¿Vale? Bueno Pues empezamos Con una carga Progresiva De estos hidratos ¿Vale? Un gramo de grasa Por kilo Y el lunes 200 gramos de hidratos El martes De 220 Esto en búsqueda Siempre de los 320 Con los que empezaría Ya la semana siguiente 220 240 260 280 ¿Vale? Para no retener Demasiado glucógeno En estos días Porque además Semana de descarga Y no voy a necesitar Tantísima energía ¿No? Y además voy tirando Así que Y ya el resto de calorías Pues hasta Las proteínas El resto de calorías Hasta completar Las 2.500 ¿Vale? Y así voy Vando también Las proteínas Progresivamente Y ya está Y el resto Pues igual Que lo de antes Así que nada Espero que te haya gustado Que no se haya hecho Muy largo O muy No sé Muy tedioso El vídeo ¿No? Pero bueno He desglosado Por completo Mi rutina de volumen Espero que esto vaya bien O sea Que vaya creciendo Me lo he hecho Muy ajustado A mis necesidades Y a lo que yo considero Que me va a venir bien En este caso Iremos probando Y en función de la evolución Pues ya iremos tomando Determinaciones Iremos incrementando El superávit Y poco a poco Seguro vaya necesitando Y nada Si te ha gustado Pues dale al like Y todo el rollo Y comenta Cualquier cosita Que aquí Pueden surgir muchas dudas Y estaría interesante ¿No? Así que os puedo responder A los comentarios Según vaya pudiendo Pudiendo Y ya está Que Yo ya he empezado Hoy he hecho Cardio en ayunas Ya os contaré Ah bueno La semana de descarga Lo que hago es Ah bueno Ya os cuento En el siguiente vídeo ¿Vale? Directamente Que si no se agarga esto demasiado Os dejo la rutina Y a tope hostias Gracias por estar ahí Bueno Se me olvidaba comentaros ¿Vale? Respecto a la suplementación Elimino ya la cafeína Y el extracto de té verde El GCG Bueno En caso de Como yo lo estaba consumiendo Los 5 sobros de té verde Para entrenamiento Por una razón Bueno Pues porque ya No necesitamos No estamos en déficit energético Entonces ya No vamos a necesitar Esa Esa Extra de energía Que nos da La cafeína ¿No? Y El extracto de té verde Pensaba Eliminarlo Más progresivamente Más paulatinamente Pero bueno Por el hecho De querer acelerar Un poco los resultados Es decir La fase de volumen Ya Porque si no iba a empezar El volumen en enero Pues hay que hacer Las cosas un poco más rápido Y También elimino Multivitamínico Porque no estamos en déficit Y además Ya consumo Bastantes fuentes De De vitaminas y minerales Tanto cereales de grano entero Como frutos secos Frutas y verduras Entonces bueno Ya A no ser que haya Algún día en concreto O momentos concretos En los que yo Lo considero necesario Pues lo eliminamos también Así ahorramos Y No le damos al cuerpo Algo que no necesita ¿Vale? Y Nada Entonces me quedo Con la única suplementación Que es omega 3 Y En cualquier caso Si en algún momento Considero necesario Meter Creatina Pues la Iré incluyendo Y os lo iré diciendo No